Para que se aclare bien, les voy a dar a conocer la carta, o sea, le pido a la señora que me comprenda y que no tenemos nada que ocultar. O sea, no hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mí. Ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo, tiene todo el derecho de hacerlo. Y yo tengo la obligación de escuchar a todos, los mexicanos. Entonces, al momento que les entregue la carta, ahí viene, me dice de la primera gestión que se hizo, que no tuvo éxito y me pide ahora que ella quiera ver a su hijo, que tiene cinco años, que no lo ve. Porque les voy a entregar la carta, que se conozca. Creo que eso ayuda, ¿no? Sí, pero en ese momento usted sí hizo alguna gestión ante la embajada. Sí, yo le pedí al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores que lo viera, pero no depende de nosotros, depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada. Como ahora voy a dar la misma instrucción, ya lo está escuchando Marcelo Ebrard, de que se hable con la embajada para pedirles lo que la señora nos solicita en cuanto a que quiere visitar a su hijo.